¿Qué te pasa, Paco? Que ya no han patado esta gente. Cinco minutos faltaban. Es que este era el partido que había que ganar, hombre. No se ve que te quejas si tú cada vez te pareces más al Betis. ¿Yo al Betis? A ver, Paco, ¿a ti la vida ha sido fácil? No. Tú has tenido especialmente suerte en esta vida, hasta tocar la lotería, has heredado. Yo no. A ti alguien te ha regalado algo. Yo me lo he ganado todo trabajando. Entonces, cuando cerró tu empresa, ¿qué hiciste? Buscar trabajo. Lo que tienes, ¿cómo lo has conseguido? Trabajando, siempre trabajando. Cuando te quedaste sin tus padres tan jovencitos, ¿qué hiciste? Luzar y tirar para adelante. Y dime, cuando no nos han ido bien las cosas, cuando hemos estado apretados, ¿no estás yo siempre a tu lado? Pase lo que pase, tú siempre serás el hombre de mi vida. Tuón su insistígena, ¿no? ¡Gol! Adal Betis. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!